Capítulo 40 Guerra biológica El helicóptero militar llegó tres horas y media después de que Sarah hablara con Daniel Terch en Dukeway, con dos horas de adelanto sobre lo prometido. Evidentemente, había sido enviado desde alguna base de California. Y también, evidentemente, los colegas de la genetista en el programa de guerra química y bacteriológica habían sabido comprender su plan. Habían entendido que, en realidad, Sarah no necesitaba la mayor parte de los aparatos y materiales que había pedido. Y, en consecuencia, solo habían reunido lo que su compañera necesitaba para atacar al multiforme. De no haberlo hecho así, no habrían podido ser tan rápidos. El helicóptero, pintado de camuflaje, era de gran tamaño y tenía dos juegos completos de aspas. Inmovilizado a unos 20 metros de altura sobre Skyland Road, el aparato batió el aire matutino y creó un torbellino que dispersó la escasa niebla que aún quedaba. Poderosas oleadas de sonido barrieron el pueblo, como el tableteo de una ametralladora. Una de las portezuelas laterales del helicóptero se abrió y un hombre asomó la cabeza desde la bodega de carga. No hizo ningún intento de conversar con la gente de tierra, pues el ruido de los motores y el tartamudeo de las aspas habrían ahogado sus palabras. En cambio, utilizó una serie de gestos incomprensibles con las manos. Por fin, Sara dedujo que la tripulación aguardaba alguna indicación de que aquel era el punto donde debían soltar la carga. También por gestos indicó a todos los supervivientes que formaran un círculo con ella en mitad de la calle. No se dieron las manos, sino que dejaron un par de metros de distancia entre cada uno. Así, el círculo alcanzó un diámetro de cuatro o cinco metros. Un fardo envuelto en lona, algo mayor que un hombre, apareció al costado del helicóptero. Iba atado a un cable que era movido mediante un manubrio eléctrico. Al principio, el fardo descendió despacio, luego más despacio todavía, y por fin se posó en el pavimento, en el centro del círculo, con tal suavidad que dio la impresión de que los tripulantes del helicóptero estuvieran transportando huevos crudos. Bryce rompió la formación antes de que el paquete tocara el suelo, y fue el primero en llegar hasta él. Localizó el acoplador y soltó el cable antes de que Sara y los demás se aproximaran. Cuando el helicóptero hubo recogido el cable, se deslizó valle abajo, para alejarse de la zona de peligro, y ganó altura rápidamente. Sara se agachó junto al fardo, y empezó a aflojar la soga de nylon que cerraba los ojales de la lona. Se dedicó febrilmente a la tarea, y en unos segundos empezó a desembalar el contenido. Había dos botes azules que llevaban unas letras y cifras blancas grabadas en la tapa. Al verlos, Sara suspiró de alivio. Su mensaje había sido interpretado correctamente. También localizó tres aerosoles dispersores, parecidos en tamaño y aspecto, a los utilizados para fumigar los campos, solo que activados por cilindros de aire comprimido en lugar de por bombas manuales. Cada aerosol, de gran tamaño, iba dotado de unos corrajes que permitían colgárselo a la espalda, como una mochila. Un tubo de goma flexible, terminado en una extensión metálica de un metro de longitud, con una boquilla de alta presión, permitía al portador permanecer a cuatro o cinco metros de distancia del lugar que se pretendía rociar. Sara levantó uno de los aerosoles. El peso le indicó que debían de estar llenos del mismo fluido que contenían los botes azules. El helicóptero se desvió hacia el oeste, en el firmamento. «Esto no es todo lo que has pedido, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos». Respondió Sara, evasiva. Miró a un lado y a otro, con gesto nervioso, temiendo ver al ser multiforme abatiéndose sobre el grupo. Sin embargo, no había el menor rastro de la criatura. «Brice, tal», indicó. «Sí quieren tomar dos de esos aerosoles». El comisario y su ayudante le obedecieron. Pasaron los brazos por los corrajes, se ajustaron las hebillas al pecho y encogieron los hombros para colocarse los recipientes lo más cómodamente posible. Sin que nadie se lo hubiera dicho, ambos hombres se daban perfectamente cuenta de que los aerosoles contenían algún arma que podía destruir al ser multiforme. Sara sabía que debía corroerles la curiosidad. Y le impresionó que no hicieran ninguna pregunta. La genetista había pensado en colocarse el tercer aerosol ella misma, pero resultaba considerablemente más pesado de lo que había previsto. Esforzándose mucho, sería capaz de transportarlo, pero no podría maniobrar con rapidez. Y durante la hora siguiente, la supervivencia dependía de su agilidad y su rapidez de movimientos. De ese tercer aspersor debería encargarse otro. Lisa no, pues era de tamaño similar al de Sara. Fly tampoco. Tenía un poco de artritis en las manos, de la cual se había quejado la noche anterior. Y parecía demasiado frágil. Por tanto, solo quedaba Jenny. Apenas medía 10 centímetros más que Sara. Y solo pesaba unos 8 o 10 kilos más. Pero parecía estar en excelentes condiciones físicas. Era casi seguro que podría manejar el aerosol. Fly protestó. Pero se rindió después de sostener el depósito unos instantes. Debo de estar más viejo de lo que pensaba. Dijo abatido. Jenny estuvo de acuerdo en que era la más adecuada. Y Sara le ayudó a colocarse las cintas. Por fin, estaban listos para la batalla. Seguía sin haber el menor rastro del multiforme. Sara se secó el sudor de la frente. Muy bien. En el momento en que aparezca, rociadle con esto. No perdáis un segundo. Rociadlo. Rociadlo. Saturadlo. Seguid retrocediendo. Si es posible. Tratad de atraer la mayor masa posible de esa cosa. Haciéndola salir de su escondrijo. Y seguid rociándola. ¿Es alguna especie de ácido o qué? Quiso saber Bryce. No es ácido. Respondió Sara. Aunque el efecto será muy similar. Si llega a funcionar. Si no es un ácido. Intervino tal. ¿De qué se trata entonces? De un microorganismo único. Altamente especializado. Dijo Sara. ¿Gérmenes? Preguntó Jenny, abriendo los ojos como platos. Sí. Se encuentran en suspensión en un caldo de cultivo que los mantiene. ¿Vamos a poner enfermo al multiforme? Preguntó Lisa, runciendo el ceño. Le pido a Dios que así sea. Asintió Sara. Nada se movió. Nada. Pero allí cerca había algo. Y probablemente había oído los comentarios. Con el oído de un gato. Con el oído de un zorro. Con un oído agudísimo de su propia invención. Muy, muy enfermo. Si te damos suerte. Añadió Sara. Porque la única manera de acabar con esa criatura parece ser la enfermedad. Ahora, sus vidas corrían peligro. Porque aquella cosa sabía que la habían engañado. Flight sacudió la cabeza. Pero el antiguo enemigo es tan absolutamente distinto, tan diferente del hombre y de los animales. Las enfermedades más peligrosas para otras especies podrían no tener el menor efecto en este ser. En efecto, asintió Sara. Pero este microbio no causa ninguna enfermedad ordinaria. En realidad, no es en absoluto un organismo causante de enfermedades. Snowfield seguía mudo, tendido sobre la ladera como un paisaje de postal. Mientras echaba nerviosa miradas a su alrededor. Alerta a cualquier movimiento en el interior o en las cercanías de los edificios. Sara les habló de Ananda Chakrabarti y de su descubrimiento. En 1972, la Corporación General Eléctrica, empresa para la cual trabajaba el doctor Chakrabarti, solicitó por primera vez la patente de una bacteria elaborada por el hombre, utilizando refinadas técnicas de fusión celular. Chakrabarti había creado un microorganismo que podía devorar, digerir y, en último término, transformar los compuestos de hidrocarburo en petróleo crudo. El bichito de Chakrabarti poseía al menos una aplicación comercial evidente. Podía ser utilizado para la limpieza de los vertidos accidentales de petróleo en el mar. La bacteria se comía literalmente las manchas de crudo, siendo inocua para el medio ambiente. Tras una serie de intensas disputas legales de diversos tipos, la General Eléctric obtuvo el derecho a patentar el descubrimiento de Chakrabarti. En junio de 1980, el Tribunal Supremo adoptó una decisión que marcó época, sentenciando que el descubrimiento de Chakrabarti no era producto de la naturaleza, sino de su trabajo, por lo tanto, era un producto patentable. «Es cierto», dijo Jenny. «Leí algo sobre el caso. Fue una gran noticia por esas fechas, el hombre compitiendo con Dios y todo eso». «En un primer momento», continuó Sara. «La General Eléctric no tenía intención de sacar el bicho al mercado. Se trataba de un organismo frágil, que no podía sobrevivir fuera de unas condiciones estrictamente controladas en el laboratorio. La solicitud de la patente se realizó para comprobar la situación legal, para dejar resuelto el tema antes de que otros experimentos de ingeniería genética produjeran unos descubrimientos más útiles y más valiosos. Sin embargo, tras la decisión del tribunal, otros científicos pasaron varios años trabajando en aquel organismo hasta conseguir unas cepas más resistentes, capaces de sobrevivir fuera del laboratorio entre 12 y 18 horas. De hecho, se ha lanzado al mercado bajo el nombre comercial de BioZone 4. Y ha sido utilizado con éxito para limpiar manchas de crudo por todo el mundo». «¿Y eso es lo que contienen los aerosoles?» «Sí, BioZone 4, en solución para aspersores». El pueblo producía una sensación fúnebre. El sol caía a plomo de un cielo absolutamente despejado, pero la atmósfera seguía helada. Pese al sobrenatural silencio, Sara tenía la firme sensación de que la criatura se acercaba, de que les había oído y que se aproximaba. De hecho, casi podía percibirla muy, muy cerca. Los demás también lo notaron y miraron a su alrededor, inquietos. «¿Recordáis lo que descubrimos al estudiar el tejido del ser multiforme?» Preguntó Sara. «¿Te refieres al alto contenido en hidrocarburos, no?» Apuntó Jenny. «Sí, pero no solo el hidrocarburo, sino de todas las formas de carbono. Unas cifras muy altas en todos los compuestos de ese elemento». «¿No dijiste que se parecía al petrolato?» Comentó Tal. «No es idéntico, pero recuerda a esa sustancia en algunos aspectos», asintió Sara. «Estamos hablando de un tejido vivo, muy extraño, pero complejo y vivo, y con un contenido de carbono extraordinariamente elevado. Bien, lo que quiero decir es que el tejido de esa cosa parece un primo orgánico, metabólicamente activo del petrolato. Por eso, espero que el microorganismo de Chakrabarty…» «Algo se acerca». «Espero que se coma ese multiforme igual que devora las manchas de petróleo», dijo Jenny. «Algo, algo». «Sí», dijo Sara con voz nerviosa. «Espero que ataque el carbono y descomponga el tejido. O al menos, espero que afecte su delicado equilibrio químico. Lo suficiente para…» «Se acerca, se acerca». «Lo suficiente para desestabilizar el conjunto de su organismo», terminó la frase Sara, abrumada por una sensación de inminente peligro. «¿Es esta la mejor opción que tenemos? ¿Lo es de verdad?», preguntó Flight. «Creo que sí. ¿Dónde está? ¿Por dónde aparecerá?», se preguntó Sara, contemplando los edificios desiertos, la calle vacía, los árboles inmóviles. «Me parece terriblemente remota», comentó Flight, dubitativo. «En efecto, es muy remota». Asintió Sara. «No parece gran cosa, pero es lo único que tenemos». Un ruido, un siseo penetrante, que erizaba el vello. Todos permanecieron inmóviles. Aguardaron. Pero de nuevo, el pueblo quedó envuelto en una capa de silencio. El sol de la mañana bañaba con su llameante resplandor algunas ventanas y se reflejaba en el cristal curvo de las farolas callejeras. Parecía como si los techos de pizarra hubieran sido abrillantados durante la noche. Los últimos girones de niebla se habían condensado sobre sus lisas superficies, dejando en la piedra una pátina de humedad. Nada se movió. Nada sucedió. El sonido no se repitió. Bryce Hammond tenía el rostro empañado de preocupación. «Ese Biosan, supongo que no tendrá efectos nocivos para nosotros». «Absolutamente ninguno», le aseguró Sara. De nuevo, el sonido. Un breve estallido de ruido. Luego, el silencio. «Algo se acerca», dijo Lisa en voz baja. «Que Dios nos ayude», pensó Sara. «Algo se acerca», dijo Jenny en voz baja. Bryce lo percibió también. Una sensación de creciente horror. La atmósfera, más fría y a la vez más sofocante. Un nuevo matiz desprendado en aquel silencio. ¿Realidad? ¿Imaginación? No estaba seguro. Solo sabía que podía notarlo. El ruido volvió a escucharse. Esta vez, en un chillido sostenido. No en un mero estampido breve. Bryce se encogió. Era un chillido desgarrador. Un zumbido. Un gemido. Como una taladradora. Pero Bryce sabía que no se trataba de algo tan inocuo y corriente como aquello. Insectos. La frialdad del sonido. Su cualidad metálica le hizo pensar en insectos. Abejas. Abejas. Sí. Era el zumbido y el crepitar tremendamente amplificado de las avispas. Los tres que no estéis armados con los aspersores, colocaros en el centro. Sí. Añadió Tal. Formaremos un círculo alrededor vuestro y os protegeremos un poco. Condenadamente poco. Si este biosán no funciona. Pensó Bryce. El extraño sonido se hizo más potente. Sarah, Lisa y el Dr. Flight permanecieron juntos. Mientras Bryce, Jenny y Tal les cubrían vueltos hacia afuera. Entonces, calle abajo, cerca de la panadería, apareció en el cielo algo monstruoso. Que rozó los techos de los edificios antes de sobrevolar durante unos segundos Skyland Road. Era una avispa. Un engendro fantasmal del tamaño de un pastor alemán. Nada que se pareciera remotamente a aquel insecto había existido durante las decenas de millones de años que el ser multiforme llevaba con vida. Sin duda, aquello había surgido de su retorcida imaginación. Era un horrible engendro del antiguo enemigo. Sus alas opalecentes, de dos metros de extensión cada una, batían el aire furiosamente. Destellando con todos los colores del arco iris. Los ojos negros de múltiples facetas estaban colocados a cada lado de la cabeza estrecha. Puntiaguda y malévola. Tenía cuatro patas finas terminadas en pinzas. El cuerpo, redondeado, segmentado y blanquecino. Finalizaba en un aguijón de un palmo de longitud, con la punta afilada como un alfiler. A Bryce le pareció que las entrañas se le volvían agua helada. La avispa dejó de sobrevolar al grupo. Se abatió sobre él. Jenny lanzó un grito cuando la avispa se lanzó en picado contra ellos, pero no corrió. Apuntó la boquilla del aspersor hacia la criatura y apretó el mando que dejaba paso al líquido a presión. Una niebla lechosa, en forma de cono, surgió del aparato hasta una distancia de un par de metros. La avispa se encontraba a unos siete metros y se acercaba muy deprisa. Jenny pulsó a fondo el mando. La niebla se convirtió en un chorro que se elevó a más de cinco metros de la boquilla. Bryce accionó la palanca del aspersor. Los dos chorros de Biosan se cruzaron en el aire, corrigieron el ángulo hasta apuntar a ambos en la misma dirección y se alzaron en paralelo hacia el aire. La avispa entró en el radio de acción de los aspersores. El doble chorro a presión la alcanzó. Oscureció el color irisado de sus alas y empapó su cuerpo segmentado. El insecto se detuvo bruscamente. Titubeó y perdió altura, como si fuera incapaz de mantener el vuelo. Permaneció inmóvil en el aire unos instantes. Habían conseguido detener su ataque, aunque el animal todavía les observaba con ojos llenos de odio. Jenny sintió una explosión de alivio y esperanza. ¡Funciona! exclamó Lisa. Entonces, la avispa se abatió de nuevo sobre ellos. En el preciso instante en que Tal empezaba a pensar que estaban a salvo, la avispa volvió a lanzarse hacia ellos entre la niebla del Biosán IV, volando lentamente, pero sosteniéndose todavía en el aire. ¡Al suelo! gritó Bryce. Todos se agacharon, y la avispa pasó por encima de sus cabezas, rezumando un líquido lechoso por sus patas monstruosas y por el vértice de su aguijón. Tal se incorporó de nuevo, pero antes de que pudiera accionar su aspersor, la avispa vaciló, aleteó descontroladamente y se derrumbó a plomo sobre el pavimento. Allí, batió las alas con un furioso zumbido. Intentó remontar el vuelo, pero no lo consiguió. Entonces, se transformó. Se transformó. Timothy Fly se aproximó un poco más al insecto, junto con el resto del grupo, y observó cómo la avispa se fundía en una masa informe de protoplasma. Empezaron a formarse en él los cuartos traseros de un perro, y el hocico iba a ser un Doberman a juzgar por el hocico. Empezó a formársele un ojo, pero el multiforme no consiguió completar la transformación. Los rasgos del perro desaparecieron. El tejido amorfo vibró y latió, de manera distinta a como Timothy le había visto hacerlo antes. «Está muriéndose», dijo Lisa. Timothy contempló con asombro las convulsiones de la extraña masa carnosa. Aquel ser hasta entonces inmortal conocía ahora el significado de la muerte y el temor a ella. La masa informe se abrió en una serie de llagas purulentas que liberaron un fluido amarillento. La masa sufrió unos violentos espasmos. Nuevas llagas se abrieron en ella con tremenda profusión. Lesiones de todos los tamaños y formas burbujeaban, hendían y cuarteaban su superficie pulsante. Y por fin, igual que había sucedido con la muestra de tejido del recipiente del laboratorio móvil, el fantasma degeneró en un charco sin vida de una pasta acuosa y maloliente. «¡Dios santo! ¡Lo has conseguido!» exclamó Timothy volviéndose hacia Sarah. Tentáculos, tres de ellos, detrás de la mujer, surgieron de una rejilla de la alcantarilla a cinco metros de distancia. Cada uno tenía el diámetro de la muñeca de Timothy. Los extremos de los tres apéndices se deslizaban, ya por el pavimento apenas un metro de Sarah. Timothy lanzó un grito de advertencia, pero fue demasiado tarde. ¡No! Fly lanzó un grito y Jenny se volvió. La criatura se hallaba entre ellos. Tres tentáculos se alzaron del pavimento como látigos, con asombrosa rapidez. Se lanzaron hacia adelante con malévola sinuosidad y se abatieron sobre Sarah. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los apéndices se enroscó en torno a las piernas de la genetista, otro alrededor de su cintura y el tercero en torno a su esbelto cuello. ¡Señor! Se dijo Jenny. ¡Esa cosa está demasiado rápida para nosotros! Apuntó la boquilla de su aspersor al tiempo que se volvía y lanzando una maldición apretó a fondo el mando del aparato hasta envolver a Sarah y los tentáculos en una nube de Biosan 4. Bryce y Tal se aproximaron rápidamente para emplear también sus aspersores, pero ya era demasiado tarde. Sarah abrió los ojos como platos y su boca lanzó un grito mudo. Los tentáculos se alzaron en el aire y... ¡No! rogó Jenny. La agitaron de un lado a otro como si fuera una muñeca de trapo. ¡No! Y a continuación la cabeza le saltó de los hombros y cayó a la calle con un ruido seco nauseabundo. Jenny retrocedió unos pasos. Estuvo a punto de vomitar. Los tentáculos se alzaron casi cinco metros sobre el suelo. Se agitaron y se retorcieron y espumearon. En su superficie se abrieron llagas mientras las bacterias destruían la estructura molecular del tejido amorfo. Tal como Sarah había esperado, el biosan afecta al ser multiforme igual que el ácido sulfúrico lo hacía en el ser humano. Tal pasó a toda prisa junto a Jenny cargando de frente contra los tres tentáculos y la doctora le gritó que se detuviera. ¡Dios santo! exclamó para sí que se proponía el teniente. Tal corrió entre las sombras serpenteantes producidas por los tentáculos agitados y rogó mentalmente que nadie lo siguiera. Cuando alcanzó la alcantarilla de la que habían surgido los apéndices observó que estos estaban separando de la masa principal de protoplasma oscuro pulsante oculto en los desagües subterráneos. El ser multiforme estaba desprendiéndose del tejido infectado antes de que las bacterias pudieran alcanzar la masa principal. Tal introdujo la boquilla del aspersor por la rendija y lanzó una rociada de biosan 4 al interior de la alcantarilla. Los tentáculos se desprendieron del resto de la criatura. Se agitaron y retorcieron en plena calle. En el interior del desagüe la masa viscosa y rezumante se retiraba de la lluvia infecciosa al tiempo que se desprendía de otros pedazos de tejido el cual empezó de inmediato a espumear a moverse espasmódicamente y a morir. Incluso el demonio podía ser herido hasta Satán era vulnerable. Animado por el éxito Tal volvió a rociar la alcantarilla con el fluido biológico. El tejido amorfo se retiró lejos de su vista ocultándose en lo más profundo de los pasadizos subterráneos desprendiéndose sin duda de nuevos fragmentos infectados. Tal se alejó de la alcantarilla y observó que los tentáculos cortados habían perdido su forma definida. Ahora sólo eran unas largas tiras retorcidas de tejido supurante que se enroscaban unas a otras en una manifesta agonía para degenerar rápidamente en una pasta hedionda e inerte. El teniente volvió la vista hacia la boca de alcantarilla hacia los edificios silenciosos hacia el cielo preguntándose de dónde vendría el siguiente ataque. De pronto el pavimento vibró y se levantó bajo sus pies. Delante de Tal el Dr. Fly fue arrojado al suelo y se le rompieron las gafas. Tal se tambaleó de costado casi tropezando con Flight. La calle tembló y se estremeció de nuevo con más energía que antes como si estuviera afectada por las vibraciones de un terremoto. sin embargo no se trataba de ningún seísmo. Aquella cosa se estaba acercando no un mero fragmento no otro fantasma más sino la mayor parte de su cuerpo tal vez toda su masa impulsándose hacia la superficie con un poder destructivo inimaginable alzándose como un dios traicionado que quisiera descargar su venganza y su cólera impía sobre los hombres y mujeres que habían osado atacarle transformándose en una enorme masa de fibra muscular y empujando empujando hasta que el asfalto se hinchó y se agrietó tal se vio arrojado al suelo y su mentón golpeó con fuerza al asfalto aturdido trató de reincorporarse para poder utilizar el aspersor cuando apareciera la criatura pero sólo logró ponerse a gatas pues la calle seguía moviéndose demasiado se tendió de nuevo en el suelo a espera que la sacudida cesara vamos a morir se dijo brice estaba tendido boca abajo abrazado al pavimento lisa se hallaba a su lado estaba llorando gritando el comisario no podía oírla debido al tremendo estruendo que acompañaba a las sacudidas en todo aquel tramo de Skylar Road una sinfonía tonal de destrucción alcanzó un crescendo que ría los oídos chirriidos rozaduras crujidos descarros el mundo entero parecía estar rompiéndose en pedazos el aire estaba lleno de polvo que brotaba de las amplias fisuras del pavimento el firme de la calle principal se inclinó con tremenda fuerza pedazos de asfalto saltaron al aire la mayoría de ellos tenían el tamaño de pequeños guijarros pero habían algunos grandes como puños incluso los había mayores bloques de pavimento de 20 50 y hasta 100 kilos de peso se alzaron hasta dos o tres metros de altura mientras la criatura proteica seguía impulsándose sin cesar hacia la superficie Bryce apretó a Lisa contra sí e intentó protegerla de la lluvia de piedras al hacerlo notó los violentos temblores que recorrían a la muchacha el suelo se levantó bajo sus pies y volvió a caer con un estampido se alzó y cayó de nuevo una lluvia de grava les alcanzó rebotó en el depósito del aspersor que Bryce llevaba atado a la espalda le alcanzó en las piernas y le golpeó la cabeza obligándole a encogerse para intentar cubrirse ¿dónde estaba Jenny? el comisario miró a su alrededor presa de una repentina desesperación la calle se había bombado formando una loma en mitad de Skyland Road aparentemente Jenny se encontraba en ese momento al otro lado del abultamiento sujetándose al asfalto fuera de la vista de Bryce está viva pensó el comisario Jenny está viva tiene que estarlo maldita sea tiene que estarlo una enorme losa de asfalto surgió del pavimento a la izquierda de su posición y se elevó más de tres metros en el aire Bryce creyó que iba a aplastarles y apretó a Lisa contra sí lo más fuerte que pudo aunque todo sería inútil si la losa les caía encima sin embargo esta alcanzó a Timothy Flight cayó sobre las piernas del científico rompiéndole ambas y atrapando a Flight quien lanzó un aullido de dolor aulló tan fuerte que Bryce logró oírle a pesar del tremendo rugido del asfalto al desintegrarse el temblor de tierra continuó la calle se abombó todavía más unos dientes aserrados de cemento cubierto de una capa de asfalto mordieron el aire matinal en cuestión de segundos aquello aparecería del subsuelo y se abatiría sobre ellos sin darles tiempo ni oportunidad de resistirse un proyectil de asfalto del tamaño de una pelota de béisbol escupido al aire por el ser multiforme que emergía con la fuerza de un volcán desde los desagües subterráneos cayó al pavimento apenas unos centímetros de la cabeza de Jenny una astilla de cemento le produjo un rasguño en la mejilla de la cual manó un leve reguero de sangre entonces la presión que había causado el abombamiento de la calzada cesó de pronto la calle dejó de vibrar dejó de elevarse el estruendo de la destrucción decreció Jenny pudo escuchar su propia respiración áspera y atormentada a unos pasos de distancia tal Whitman empezó a incorporarse al otro lado de la loma formada en el pavimento alguien emitía unos gemidos agónicos Jenny no alcanzaba a ver de quién se trataba intentó ponerse en pie pero la calle se estremeció una vez más y de nuevo se vio arrojada de bruces al suelo tal cayó también mascullando una maldición de pronto la calle empezó a bombarse hacia abajo con un ruido torturante los fragmentos se quebraron a lo largo de las líneas de fractura grandes rocas cayeron rodando hacia el vacío del fondo un vacío excesivo sonaba como si las cosas estuvieran cayendo a una cima y no a un mero canal de desagüe a continuación toda la parte que formaba la loma se hundió con un rugido atronador y Jenny se encontró en el borde del enorme socavón tendida boca abajo con la cabeza levantada esperó a que algo se le base de las profundidades y tuvo miedo de contemplar la forma que asumiría esta vez el ser multiforme pero este no apareció nada surgió del gran hueco el agujero medía tres metros de ancho y al menos veinte de largo al otro lado Bryce y Lisa trataban de ponerse en pie Jenny casi lloró de felicidad al verles estaban vivos entonces vio a Timothy Flight con las piernas apresadas bajo una mole enorme de cemento peor aún estaba atrapado en un fragmento de asfalto que se sostenía en un precario equilibrio al borde del hueco sin ningún apoyo debajo en cualquier momento el fragmento podía desprenderse y caer al fondo del agujero arrastrando consigo a Flight Jenny se arrastró unos centímetros hacia adelante y se asomó al gran socavón tenía al menos diez metros de profundidad probablemente más en algunos puntos no pudo calcularlo con precisión por las muchas sombras que ocultaban el fondo a lo largo de sus veinte metros de extensión al parecer el antiguo enemigo no procedía simplemente de los canales de desagüe sino que había ascendido de alguna cueva subterránea de piedra caliza situada a gran profundidad bajo el terreno sólido sobre el cual se había construido la calle qué fuerza descomunal tenía la criatura qué tamaño inconcebiblemente enorme debía poseer aquel ser para poder mover no sólo la calle sino también las formaciones rocosas del subsuelo y dónde se había metido el hueco de skyland road parecía desierto pero jenny sabía que esa cosa debía de estar allí abajo en alguna parte en las regiones más profundas en sus madrigueras subterráneas a resguardo del biosán esperando y escuchando alzó la mirada y vio a Bryce encaminándose hacia flight un sonido seco un crujido hendió el aire la plancha de cemento donde se encontraba flight se movió estaba a punto de soltarse y caer al abismo Bryce vio el peligro y trepó a gata sobre la losa de asfalto inclinada en su intento de alcanzar a tiempo a flight Jenny no creyó que pudiera lograrlo entonces el suelo tembló y chirrió bajo la muchacha y ésta se dio cuenta de que también ella se encontraba en terreno traicionero empezó a incorporarse bajo sus pies el cemento estalló con el estruendo de una bomba y es una bomba en terreno se encuentra Gracias por ver el video.